¿Qué está ocurriendo? ¿En qué lugar? Hay un corte muy importante que va de norte a sur, me parece, si no me equivoco. Norte a sur, en una de las avenidas troncales más importantes en el norte de la ciudad. Adelante. Luis, aquí precisamente me encuentro en el norte de la ciudad, como decías, en Blasbarera y Ascuénaga. Es un corte por un reclamo de vecinos, aquí es la zona de barrio Los Ángeles, de vecinos hacia la empresa provincial de energía. Ellos reclaman que, bueno, tienen inconvenientes con la luz. Uno de los problemas que más sufren son picos de tensión y de baja tensión, lo que provoca que se quemen aparatos electrónicos, y obviamente ellos lo que quieren es que se les cambie toda la línea de esta zona. Son cinco cuadras que afectan a muchas familias, también a muchos negocios en esta zona, así que, bueno, lo que ellos están pidiendo es que venga la empresa provincial de energía y, obviamente, cambie toda la línea. Hace un instante pasaron dos móviles de la EPE, así que puede ser que de forma inminente levanten este corte, que es en la mano hacia el norte, pero afecta también lo que es la mano que va hacia el centro, porque en este momento hay un cruce y no hay nadie controlando el tránsito. Es por eso que se genera una ataja. Obviamente, inconvenientes, se generan inconvenientes, y es por eso que la verdad que la carga vehicular es importante en este horario pico en la zona norte de la ciudad. Ah, entonces, una situación complicada de tránsito, donde por un momento pasan cosas como que se intenta avanzar, pero de la mano opuesta pasan todos los autos que van hacia el norte, ahí en Blasparera y Ascuénegan. No es Blasparera y Ayacucho, que por ahí sale el 1, sino que es algunas cuadras más adelante, y después cuando hay un resquicio para pasar, todos tienen que tomar hacia el este, entrar en calles de tierra, uy, ahí le pasó el... ¿Qué colectivo era? ¿El 5 ese o no? El 2. El 2. El 2. Acá, claro, están cruzando las manos desde la colectora que va hacia el centro, ahí se corta, tienen que cruzar hacia una calle interna del barrio, que está del otro lado, y los autos siguen pasando, y los colectivos siguen pasando, se hace muy difícil. Debería haber alguien de la inspección, un inspector municipal urgente ahí, porque únicamente pueden cruzar tranquilos cuando un semáforo detiene a los autos que vienen desde el sur. Pero en este momento, por ejemplo, la imagen muestra un colectivo... ¿Cuál es ese amarillo? Ese sí es, la línea 5. Ese es el 5, ¿viste? Y van pasando uno tras otro hasta que el 5 se canse de esperar, acelere, y ya los otros van a tener que quedar en la boca calle. Corte, pedido de luz, y ahí pasa... ¿En contramano pasó? ¿Una ambulancia? Sí, sí, la ambulancia sí. Están dejando pasar las ambulancias, aquí estamos muy cerca del nuevo hospital Iturraspe. Claro, pasó en contramano por la calle del medio, por la calle central. Complicadísimo, ¿eh? Bueno, reiteramos el lugar entonces para el cierre. Así es, este reclamo, como decía Luis, piden que cambien toda la línea de luz, porque genera hace mucho tiempo este reclamo, tienen problemas de pico, de tensión, y también de baja tensión, lo que les provoca que se les quemen muchos electrodomésticos y que no tengan la calidad de vida deseada. Bien, la pared ahí, Ascuénaga, ahí, en el norte. Gracias, lo presentó Ezequiel.